hola chicos la neta como estan hola como estan chicos vamos a jugar hoy un rato mas al death space estuve investigando unos cuantos temas interesantes para el podcast de mañana y creo que va a ser algo que les va a gustar ya regresamos al formato normal del podcast que nunca debio existir, es probable que el sábado igual haya entre humo y espuma, necesitemos un poquito mas variados, ya saben que entre humo y espuma es un poquito menos formal ahora ah si no, asi es como alfredo 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 siéntate bien buen alfredo tal vez debo dejar de gastar ese hay algo más duro para recargar que ese ataque es muy útil ops tengo mil gaitos, puedo comprar un botadero pequeño ok ok, vamonos ok, vamonos yo sin mas si hago esto ok, es para aca eh, la vez pasada nos quedamos atrapados en esta nave matar, al parecer mataron a nuestro zurri uuuh, que asco alfredo 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Hala! ¡Ven conmigo, Alfredo! ¡Vamos, Alfredo! Alfredo, es una falta de respeto que le hagas viva a tus amigos. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Debí checar si había algo por ahí. ¡Verga! ¡Jajaja! ¡Voy a usar este! ¡Se ha quedado un pendejo! Se le fue la onda. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Voy caminando! ¡Voy caminando! ¡Voy por la ruta! ¡Tres! ¡Anomalía detectada! ¡Anomalía detectada! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Sami! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pues cómo están? ¡Ja ja ja! Sinceramente le jugué muchas veces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! ¡Qué buena es esa para cortar las piernas a varios a la vez! ¡Listo! ¡Listo! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, hijo de la puta! ¡Oh, merga! ¡Esta! ¡Suscríbete! Unidad anomalía detectada. Quarantía activada. ¡A la perda de un desalentado! ¡No te quieras bajar de gallegueta! ¡Venga nosotros por reinos! ¿Dónde estás? ¿Cómo recargaba? ¿Cómo recargaba? ¿Cómo recargaba? Ah. ¡Listo! Y de aquí no me voy a mover. ¡Pegan paracaicos de la gran puta! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que lo parió! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué escucha más cerca? Ok, estamos conscientes de que el vato no se va a aparecer. Y todo indica que quiere que baje. Esto ya va. Todo indica que quiere que vaya para acá. Me hubiera facilitado un poquito la vida más si hubiera hecho esto así. Ok, sigue. Le toco. Uy. Ok. Y encima de la parte donde quiere que yo vaya para allá. Jala. ¡Claver! ¡Sobra de Dios! No estoy muy seguro de eso. Ay! ¡Ay, muerta! O, que, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a estar aquí un rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, igual estaría bien agarrar lo que no ha agarrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, verga! ¡Oh, fuck! ¡Qué puta masacre hice! ¡Oh, verga! ¡Vacana! Ok, ya aquí ya no me aparece nada, ¿verdad? Ok, perfecto. ¡Oh, verga! 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 ¡Esta! ¡Oh, verga! 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 Ok... Espera, ¿será que está bloqueado? Porque no tengo la tarjeta correcta y ahora que ya tengo la tarjeta correcta, ¿puedo abrirla? No. Ok. Ok. ¡Vamos! 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 ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos a guardar! ¡Porque nunca se guarda lo suficiente! ¡Sí! ¡Ha llegado Brolyculo alias Jenshiro! ¡Qué onda Jenshi! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Ya estoy algo cansado! Nada realmente grave pero... Se lo cazó. Oh, verga. ¡Ayuda, por el amor de Dios! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Es un bebé? ¿Eso era un puto bebé? ¡Ah! ¡Mierda, le pusieron la cifra, ¿eh? ¡Ah, hijo de perna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Kick the baby! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Patear bebé! ¡Siempre es bueno patear un bebé! ¡Chicos, si no sabes qué hacer! ¡Si 15 años tienes y no sabes qué hacer! ¡Por favor, patea un bebé! ¡Tienes 15 años y quieres terminar la universidad! ¡Un bebé tienes que patear! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Recordame, amiga, pateísimo! ¡¿O qué?! ¡Tienes que agredar aquí! ¡Tienes que agredar aquí! ¡No! 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 ¡No, no, no! Me voy a admitir que ese sí me espantó. Recuerden, chicas. Aborto, legal y gratuito. ¿Quién necesita un gancho cuando tienes... ¿Quién necesita un gancho cuando tienes... Una pistola de plasma. No puedes escucharte asustado. Ya me había asustado en otro juego, pero... Es un buen Jumper, un buen Jumper, tengo que admitirlo. Muy bien, los explosivos terminan que he escogido. Se ayudarán a pasar un gancho. Utilice el detonador para ser ensalada. Espero poder defenderse. Espero poder defenderse ahí afuera. Y no me refiero a mi pene. Este capítulo se va a llamar... Aborto... Aborto legal y gratuito. Tío. Tío. Se le miente y el chido sabe... Cuando cagaste. Pues... Sí, sí me asusté, güey. ¿Qué quieres que te diga? Si fué un buen job, pues que no me da más un soft O sea Oh, volvimos hasta esta parte Oh, pues de que andaba ¡No! ¿Estaba diciendo que estima a usted? Déjame pasar Ok Y aquí me van a salir otro ¡Ow! ¿Cómo se nota que este jugo le patea el jugo a medio del jugo? Es bastante bueno Es muy interesante No, no me gusta que este jugo no me interesa A ver... Ok. Vamos a gastar de esta porque tengo demasiadas. ¡Hermano! ¡Alfredo! Vamos, Alfredo. Vamos, Alfredo. Alfredo, necesito que cheques primero. Hay moros en la pista. Aquí hay alguien. De acá. ¿No? Perfecto. Quédate aquí, Alfredo. Qué horrible sensación. Tengo la sensación de una puta mosca en el oído por culpa de este juego. O sea, es parte del juego, claro. O sea, es parte del juego. El es Alfredo. El es Alfredo. Es mi amigo. Alfredo. 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 ¿Verdad que eres mi amigo? ¿Ves? Alfredo es mi amigo. Mira cómo está feliz. Mira cómo baila. Mira cómo baila. No mames. Le corté un brazo a Alfredo. Alfredo. Vamos a jugar al lucho. ¿Cómo vas a ayudar? Esto se llama... Esto se llama el golpe del Big Show. No, así no era, Alfredo. No. Vamos a jugar bien, Alfredo. Ok. Una. Dos. Ah, este es arriba. ¡No! ¡Alfredo! Dije que no perdieras la cabeza por él. ¡Alfredo! ¡Toma! Ok, ya. Estoy haciendo demasiado el bunker. Ok. Vamos al almacén. ¿Cuántos créditos tengo? Tengo 583. ¿Puedo comprar? ¿Energía de plasma? No hay 100 mil en pedo. Pero no tengo espacio. ¿Podría comprar una ensaya? Traje a nivel que cuesta 10 mil. Así que esto es lo que quiero comprar. Semiconductor de oro. Vamos a venderlo. Vamos a vender el pequeño. Eh... Creo que tengo 46 cargas de impulso de más. Vamos a comprar una munición lineal. Y ahora sí ya puedo comprarlo. Ahorita lo checo. Es de mi susto, ¿verdad? ¿Es de mi susto o es de Alfredo? Casi. ¿Compraron un lanzallave? No tengo que comprar el traje nivel. Te voy a poner otro traje. ¡Ah, la verga! ¡Ah! ¡No! ¡Espera! ¿Qué le haces a mi pito? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Mi pito! ¡Ah! Era completamente necesario Meterme esa vara por el culo ¡Ah! ¡Ay! Ya me la paso de puta madre Ok, ¿para qué puta sirve esto? ¿Hay un nuevo objeto? Lo vi que hay un puro objeto ¡Ah! ¡No! ¡Que no tengo nuevos objetos! ¡Ah! ¡Ok! 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 Me debe estar en su positorio ¡Es aquí! Bomba termita necesaria Ok ¡Buglaría! Ok, esto es para mejorar las armas Pero no sé por qué las me dejan Ok, vamos a guardar Voy a realizar el supositorio Ok A Chile me gustaría Me encantaría Que me diera la oportunidad De mejorar mi arma Por favor No sé por qué no está encendida Esta Bueno Está preparándose Para un examen Así que no nos va a poder acompañar Ahorita Quedan bajo la luz Espera ¡Alfredo! ¡No! Que lo que está haciendo es una gilipollez. Ya lo sé. Espera, espera. Es un buen plan. ¡No! ¡No! ¡Se está vegando! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡Terra! ¡Ya! No está muy alto para hacer stockeras. Ok, vamos. ¡Ay! Ya vamos a costar. La voy a necesitar stockeras de arma. Módulo cinético. Módulo estabilizador. Riffle impulsos. ¿Qué fue lo que mejoré la vez pasada? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Sí. Me va a poder hacer este que me va a subir la resistencia y de aquí me va a subir el aire. Ok. Compañía que hayan... Estaría muy interesante en algún momento jugar a ese screen, sinceramente. Creo que nunca he tenido el gusto de jugar a ese screen. Creo que nunca he tenido el gusto de jugar a ese screen. Ok. Energía. Quitado. Ok. Lo que prefiero hacer mis mejores es abrir un espacio. No quiere. Al cuatro con ese me quedo ya que la mecánica del barquito es lo manchido que hay. No sería mal. Igual probablemente agarraría uno que no estuviera... O sea... O agarraría el uno primero o agarraría... Este... No sé... El... Unity... Black Flag... O alguno que sea como que tenga algún nombre raro que no tenga que ver con la línea principal de algo. Porque... Ese sería el dilema. Que no me quiero perder, obviamente. O sea, por ejemplo... Yo no... Yo no empezaría un juego como en el Dead Space 7. En el Dead Space 3. O sea... Probablemente, si empiezo un Dead Space, tendría que empezar como ahorita, como en el 1. Todos están conectados. Verga, así voy a tener que empezar desde el 1. A ver. Ok. 1... 2... La verdad es que por aquí ya había recorrido. Oh, I like it, me gusta esto. ¡Alfredo! Aquí, conmigo. ¡Alfredo! 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 ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto, coño! ¡Alfredo! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ok Otra vida No, no alcanzo Ok No estoy entendiendo ¿Qué tengo que hacer? A ver Ok Me siento Bien No entiendo Alfredo, ¿tú entiendes? Alfredo, ¿tú entiendes qué hay que hacer? Mira Te voy a mandar a ti Llegas hasta el otro lado Y regresas Ve Alfredo ¡No puedes, Alfredo! ¡No puedes, Alfredo! Tau Ese Tengo que alcanzar y no No Tengo algo La Tengo que alcanzar Vuela, 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 no te hace falta gimnasia ¿No? Ven, Alfredo Oh, es que acá hay otra Ahora la cuestión es ¿Esta dónde va? Que ya tengo una Es que algo me dice que tengo que lanzarla para allá Pero... ¿De qué tengo que hacer? ¿Alguien me puede decir que lo que te es? No la llevo No, no pasa O sea que de a huevo tengo que hacerlo acá Sobrele No lo sé que es lo que debo hacer ¿Alguien sabe que tengo que hacer en esta parte? Ok, vamos a buscarlo Sí, porque la verdad no tengo ni idea Space 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 Una disculpa chicos, cuando dije estoy checando porque no tengo ni idea de lo que tengo que hacer aquí Ya mató a los bebés, ya mató a sus bueyes Ya hice esto Puta madre O sea, es que ni siquiera llevo tanto de stream Creo que llevo una hora, o sea, sería un poquito torpe, o sea, ya puedo terminar el stream aquí, pero... ¿Me estás? Es que soy imbécil Solo tenía que hacer esto Soy imbécil, soy imbécil, soy imbécil Soy tremendo estúpido, porque cuando debía verlo, no puse atención Ahora jada, te amé, pues quiero mi munición Tenta que yo no pensé que la iba a cagar yo tanto Pero es que soy pendejo y apenas lo voy notando Bebé Que a veces se cree lo que siente Y a veces parece de lo que carece Y no sé No sé Uy, ¿qué es esto? En otra vía En otro cuerpo Tú serás mía Ah, no me deja Ok Que divertido es hacer esto Salto Au Listo No, no, no No, no Qué divertido tengo yo por hacer este tipo de Ah, mira, eso ya que me llamaba Isak Ok, pelear en gravedad 0 está... Listo Listo Vámonos Ay Listo Vámonos 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 Pues es un... Interesante Por no ser otra cosa No No, ni me voy a molestar en pelear ¿Sabes qué? Sí No, no, no No, no No, no No, no No, no No No, no No, no No A mi No 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 Gracias. Que bonita se está rolando. Ay, hijo de la verga. Ay, hijo de la verga. Puff. Siempre que puedo usar lo que te quiero, pero no te quedas aquí. Este juego no está para correr riesgos. Está bueno, sí, pero no tanto. Alfredo. ¡Protéjame, Alfredo! La 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 de la la la. La 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 la. ¡Ah! ¡Ahhh! Por andar jugando. Es... 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 ¿Ya? ¿Ya? No voy a dar nada de la muerte, ¿eh? Que chistoso escuchas te voy cuando estás muriendo No voy a estar ir mediante la muerte Tengo que ir por algo No voy a estar ir mediante la muerte Tengo que ir por algo Porque no quiero escuchar esto Voy a hacer... Cada rato ¡Listo! Podrías esperar a... ¡Vamos a recargar todas las armas! 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 ¡Cállate a procregar todas las armas de esta hermosa por lo mismo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ahora si quiero ver Si, todo tranquilo, todo correcto Un enorme NOPE de mi parte Un enorme NOPE de mi parte Se indica que la pareja ya está A ver, doctor Mercer ha recomendado subir a algunos Ay, estoy a bordo de su estudio Doctor Weller, psiquiatra del planeta ha informado que su análisis da sido fructíme Me preocupa el diablo del doctor Mercer en estos momentos Un poco de su experiencia, nos necesitamos la solución Y los necesitamos rápidamente. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Aquí le vacío el cargador! Recuerden chicos, siempre que vean un bebé, matenlo. ¡Ese! ¡No, qué horrible! ¡Putos bebés! ¡Qué buena puta! ¡Más fuera de todo tiene este juego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Están conectados y podemos darle a la órbita. Venimos desde aquí el programa. Aquí hemos estado en el periodo Nicole Brennan. Necesitamos más ayuda. No tenemos recursos para lidiar con estos tantos casos. Nadie nos diría lo que está pasando. Estas heridas no tenemos el equipo necesario para esto. ¡Dios mío! ¡Póngame la mesa! ¡Súgetalo! ¡Súgetalo! Fin de la gama, recién. Esa fue Nicole, ¿verdad? No puedo decir desde aquí cuándo se hizo este registro. Estoy seguro que está por alguna parte. ¡Muerta! Ok, vamos a guardar. Ok, vamos a guardar. Me falta dos queridos. Me falta dos queridos, tengo. Me falta bastantes para las llamas. Así que de momento no lo ocuparemos. Ah, espérate Ah, mira Papá ¿Quién es el puto amo?